El caso de Justin Santos está avanzando con cierta lentitud, de momento no hemos tenido justicia para el hermano de Arcángel y esto realmente está indignando a muchas personas, entre ellas al mismo Arcángel. Fíjate muy bien la historia que él puso, pospusieron la primera vista del caso de mi hermano como era de esperarse, mañana es la otra vista y aún no le dicen a mi madre a qué hora es, cómo es la vuelta, ¿están esperando a que uno se salga de control para usar eso en nuestra contra? Sigue diciendo, se quedarán con las ganas de ver a uno como antes, pues hace tiempo aprendí que el control solo lo tiene Dios y nadie se salva de la justicia divina, nadie. Es totalmente entendible la indignación que tiene Arcángel y desde aquí pedimos por favor que hagamos cierta presión para que esto avance, vamos a anotar la noticia de última hora, nos la da Telemundo y dice así, testigo, imputada estaba en evidente estado de intoxicación y dice abajo, un poquito más en pequeñito, cuenta que vio como la mujer se reía y luego se ponía seria. O sea, esto es muy serio, muy fuerte, porque date cuenta que lamentablemente en ese accidente de tránsito perdieron la vida, bueno, el hermano de Arcángel y otras personas salieron heridas, pero nos está contando una testigo que vio como se reía al parecer y supuestamente la causante, o la que en este caso era la que estaba intoxicada. Fíjate que dice así, La vista preliminar contra Mayra Navárez Torres, imputada de provocar el accidente en el que falleció el hermano de Arcángel, Justín Santos Rosa, testificó este jueves el agente de la división de patrullas de carreteras, Benedicto Oquendo Torres. El policía describió a la imputada como en En evidente estado de intoxicación, con hablar pesado, ojos rojizos y un olor fuerte a alcohol. Según se dijo en el hospital, mientras se hacían los trámites para realizarle a Navárez Torres la prueba de alcohol en sangre, pudo verla, como se reía, pero también como se ponía seria. El accidente ocurrió el pasado 21 de noviembre en el puente Teodoro Moscoso. El proceso fue pospuesto en enero. La mujer enfrenta cargos de imprudencia crasa y temeraria que provocó el fallecimiento de Justín Santos y heridas en otras personas, además de manejar en un estado de embriaguez. A esta señora le erradicaron cargos el 17 pasado de diciembre y se le puso una fianza de 300.000 dólares que fue presentada por la oficina de servicios con antelación al juicio. Desde entonces permanece bajo supervisión electrónica. Se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Yo quiero preguntarte a ti qué tú piensas de todo esto. Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte. Más nada, te me cuidas, bendiciones y éxitos. ¡Se acabó la espera! ¡Se repite la historia con Tony Vega! Tony Vega Intimo Tour Sábado 12 de marzo en Plaza México 2 de Hartford, Connecticut 2964 de la Main Street ¡Tony Vega! Información y reservación de mesas VIP 978-401-8869 y 401-617-0168 ¡Gracias! ¡Gracias por ver!